Quiero saber donde andarás Si sufres tú como mi corazón Quiero saber si me olvidaste Que me arrancaste y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti El mundo es un mánico sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti La vida no es vida si no estás aquí Ay, es que estoy loco por ti, chiquillo Tierra calma Quiero saber donde andarás Si sufres tú como mi corazón Quiero saber si me olvidaste Que me arrancaste y que no piensas en mí Porque estoy loco por ti, loco por ti El mundo es un mánico sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti La vida no es vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, loco por ti El mundo es un mánico sin ti Porque estoy loco por ti, loco por ti La vida no es vida si no estás aquí Porque estoy loco por ti, loco por ti